Entonces llámala y dile que yo no sé de amor Llámala y dile que me disculpe, anda llámala y dile Que cada sol y cada lunes ella, que lo de nosotros no debió pasar Porque dices que me quieres pero no te quedas, dices que me amas pero ya te vas No entiendes que solo si la muerte llega, así desearía no vende jamás No sé si estuvo mal en el camino, que por culpa del destino tuyo estaba recorriendo Me sentía perdido y no supe si haber querido haberme dado por vencido Más te terminaste yendo, acaso te dio miedo ser feliz hasta la muerte Cree en este amor, aunque no creas ni en la suerte Porque si ella fue un error yo volvería a cometerla Para cumplir las promesas en lugar de prometerla Sol, llámale a la luna y pídele a ver si se presta Llamar por mí porque a mí ni me contesta Su celo, sus amigas, su familia me detesta Pero siendo honesto sé que sabes la respuesta Historias como esta no se deben terminar Pienso si no responde mucho menos va a llamar Lo que la mentira rompa que la verdad lo resuelva Dile lo que tenga que escuchar para que vuelva Llámala y dile, que yo no sé de amor Llámala y dile, que me disculpe anda Llámala y dile, que cada sol y cada luna es ella Que lo de nosotros no debió pasar Porque dices que me quieres pero no te quedas Dices que me amas pero ya te vas No tienes que solo si la muerte llega Así desearía a ti jamás Rompámonos el corazón Ya después juntamos los pedazos Nadie te ama como yo Entonces por qué hacerle caso a las personas Que me insisten que te olvide que te fuiste Aunque mi orgullo esté gritando No se fue, tú la perdiste Pues todo a tu alrededor Piensa soy un perdedor Pero lo perdería todo para no perder tu amor Y si no supe amar como ella Más que me disculpe Más no amarla de verdad De eso que nunca me culpe Porque ahora que interrumpe lo que habíamos construido Quizá voy a suicidarme y no es que me dé por vencido Convencido no ha nacido otro amor desde que te ha sido Después de ti ya fui todo lo que un día podía haber sido Dormí con el móvil en la cama y nada Soñé con lágrimas en la almohada y nada Desvelé mi sueño en mil llamadas nada Intenté llamarla y nada Llámala y dile Que yo no sé de amor Llámala y dile Que me disculpe anda Llámala y dile Que cada sol y cada lunes sella Que lo de nosotros no debió pasar Porque dices que me quieres pero no te quedas Dices que me amas pero ya te vas Entiendes que solo si la muerte llega Así desearía como de jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!